Hablamos con la directora de promoción y desarrollo de la Intendencia de Salto, con la contadora Soledad Marazano, sobre la situación de Termas del Daimán y Termas del Arapey. Daimán con una muy buena afluencia de público y Arapey con alta ocupación. Bueno, el inicio de la temporada la podemos catalogar de auspiciosa y muy positiva. Estamos hablando de estos primeros días de enero donde el departamento de Salto, en los distintos centros termales y en la ciudad de Salto también, hemos recibido una importante cantidad de turistas. La circulación de gente se ve no solamente en los lugares de atracciones turísticas, sino que también en espacios gastronómicos, de distintas otras actividades, en los paseos públicos, en las playas de Salto también. Pero claro, la estrella de Salto siempre son los parques termales y los parques acuáticos. Y es ahí donde podemos analizar o evaluar este inicio de temporada como muy positiva. Por otro lado, también hablando de las Termas del Arapey, lo que tiene que ver con los alojamientos de la Intendencia, venimos con una ocupación del 100% y eso se viene dando para los días que quedan de enero con una reserva bien importante. Las ventas que hemos tenido en comparación en una semana, la primera semana del año pasado, que fueron 8.000 entradas al parque de Termas del Daimán, este año en esos mismos 8 días fueron 12.000 entradas. O sea que hay una diferencia bastante considerable y eso nos da la pauta también de que estaríamos llegando o alcanzando o en el camino de lo que fueron los números antes de la pandemia. Desde Salto, en Cámara, Adriana Gómez, El Informe, José Enrique Leivas, para BTV Noticias.